¿Cuáles son los ángulos rectos? Buenas, bienvenidos al canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a ver la clasificación de los ángulos según su abertura, es decir, según como tenga abierta la boca. Un ángulo sabemos que es el área comprendida entre dos semirrectas, que se cortan en un punto, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, los ángulos rectos. ¿Cuáles son los ángulos rectos? Pues cuando las dos semirrectas se cortan perpendicularmente. ¿Qué significa perpendicularmente? Que forman un ángulo de 90 grados. Son todas las esquinas que veis son de 90 grados, y cuando son perpendiculares. Bueno, agudo. ¿Cuándo un ángulo es agudo? Cuando las dos semirrectas que se cortan, la abertura forma un ángulo menor de 90 grados. Evidentemente obtuso, ya lo podéis imaginar, ¿cuándo es? Cuando la abertura esa es mayor de 90 grados. Bueno, rectos, son perpendiculares las rectas, las semirrectas, y forman un ángulo de 90 grados. Agudos, cuando es menor de 90 grados. Obtuso, cuando el ángulo es mayor de 90 grados. Ángulo llano. Cuando tengo una semirrecta y otra semirrecta, este ángulo sería dos rectos, uno y dos. Por lo tanto, 90 más 90, estos serían 180 grados. ¿Y completo cuál sería? Cuando la vuelta es completa. Y este sería de 360 grados. Pues estos son los tipos de ángulos según su abertura. Espero que lo hayáis entendido. Es una simple definición. Si es así, dale a me gusta, suscribiros al canal Profe Villamates, y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!